¡Ah! Miren quién apareció. El artista. Papá, no empieces. Papá, no empieces, papá, no empieces. Hace tres años que no se te ve la cara en esta casa. ¿Y no tengo del hecho hablar? ¿Qué viniste a buscar? ¿O finalmente te diste cuenta que tu futuro está en la empresa familiar? No, papá, necesito... Papá, necesito, papá, necesito. Siempre que venís acá es porque necesitas algo. ¿Qué necesitas? ¿Plata? A ver, ¿cuánto? Necesito que alguien haga el papel de un oficial nazi en mi nueva película. Y pensé en vos. Cine Independiente. Cine de Héroes. Primer Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Mayo, 2011.